Muy buenas androides, que quieres saber cómo tratar los archivos comprimidos desde tu terminal Android pues entonces te aconsejo que no te pierdas el siguiente vídeo ya que en él te traigo una completa guía de cómo tratar estos archivos comprimidos desde nuestros terminales Android sin necesidad de tener que recurrir a un ordenador personal un vídeo tutorial práctico, podríamos denominar como vídeo tutorial práctico básico Android desde el cual os voy a enseñar distintas formas de tratar estos archivos tanto para comprimir como para descomprimir así que te aconsejo que no te pierdas el siguiente vídeo ya que te puede ser de mucha utilidad Pues bien, tal y como les he comentado en la entradilla del vídeo hoy vamos con aplicaciones con funcionalidades orientadas para la productividad de nuestro Android herramientas que alguna vez en la vida seguramente si somos usuarios de terminales Android tengamos que utilizar sí o sí, como pueden ser un compresor descompresor de archivos ¿vale? os voy a enseñar a utilizar las diferentes opciones que tenemos en nuestros dispositivos Android bien, la primera de ellas, no hace falta, o sea, las dos primeras o tres primeras opciones que os voy a enseñar es a través de nuestros exploradores de archivos favoritos ¿vale? en este caso mira, me voy a ir aquí y voy a buscar primero el explorador de archivos de Huawei ¿vale? que es la marca que uso aquí me lo voy a sacar y lo voy a poner por aquí, aunque creo que ya lo tengo repetido venga, vámonos a buscarlo aquí lo tengo abro el explorador de archivos de Huawei y bueno, me voy a ir a categorías para abrir la memoria interna y me voy a ir a buscar donde tengo una serie de archivos comprimidos en formato zip y en formato rar que son los formatos más comunes con los que te vas a encontrar y bueno, vamos a ver qué es lo que puede hacer el explorador que tenemos por defecto instalado en nuestro Android ¿vale? ya sea el tuyo propio de Huawei ¿vale? o la mayoría que instalan las casas ¿vale? a ver si encuentro la carpeta es la carpeta aquí, vale, aquí la tengo como veis he hecho una carpeta donde pongo comprimir, descomprimir que es la primera y aquí he metido dos varios, un archivo zip otro archivo zip con imágenes varias y un archivo rar con stickers con los packs de stickers que os enseñé en un par de vídeos para usar de Telegram a WhatsApp y viceversa ¿vale? a ver, lo primero vamos a ver si podemos hacer una preview del archivo que es muy importante darle al archivo y bueno, aquí como veis me salen muchas opciones que tengo yo instaladas ¿vale? normalmente vamos a elegir el explorador de archivos que estamos usando en este caso el primero para ver si me da la opción de ver la preview y si señor, como veis podemos ver la preview de los PDF que hay dentro de este doc varios zip ¿vale? así que con el explorador de archivos propio de Huawei ya podemos hacer una preview para ver lo que hay dentro del documento o sea, del archivo comprimido en formato zip vamos a ver en RAR si nos deja hacer la preview elegimos de nuevo el documento o sea, el explorador y veis como nos dice error al extraer verifique los archivos ¿vale? en formato RAR muchos exploradores nos van a dar error no nos va a dejar ni descomprimir ni nos va a dejar siquiera ver la preview por ejemplo, en zip si me voy a la preview vamos a probar desde el explorador de Huawei si puedo seleccionar por ejemplo uno ¿vale? y extraerlo no, mira, incluso me deja me deja verlo ¿vale? o sea, puedo incluso ver la preview de... mira, esta es la actualización del COVID vamos a darle le voy a decir por ejemplo abrir con Adobe Acrobat y me deja incluso ver la preview del archivo ¿vale? aquí vemos la evolución del COVID 19 vale, un archivo que tenía yo por ahí y bueno, para descomprimirlo un archivo zip pues simplemente me voy aquí a dos varios mira, me voy a ir a otro más a este que pesa menos lo selecciono o selecciono varios y simplemente tendría que ir por aquí abajo donde pone más y decirle extraer en ¿vale? y nos da varias opciones directorio actual seleccionar directorio o decodificación predeterminado yo lo voy a decir directorio actual en teoría te va a crear una carpeta o debería crear una carpeta ¿vale? memoria interna que ha hecho ahora mismo ¿vale? vamos a seleccionar memoria interna ¿qué es lo que ha hecho el explorador? ¿veis? no me acaban de gustar depende de exploradores sobre todo los de las casas para hacer la descompresión de archivos ¿vale? venga, comprimir, descomprimir y bueno ahí lo tenemos imágenes varias ¿vale? este es el que acaba de descomprimir y aquí tenemos las 11 fotografías descomprimidas ¿vale? me he ido yo directamente para atrás dándole a la flecha de arriba que no se tiene que ir se nota que no uso mucho el explorador propio de Huawei ¿vale? no es porque lo encuentre malo ni nada por el estilo sino porque prefiero otras opciones ¿vale? bueno, aquí lo tenemos imágenes varias y aquí tenemos las imágenes que tengo dentro de ese archivo comprimido imágenes varias si le damos a la preview ¿vale? puedes ver la preview pero no puedes ver la miniatura de la fotografía eso sí le das a una y como veis pues la puedes ver esta que es de Fortnite ¿vale? si me voy aquí a la carpeta pues aquí la tengo la de Fortnite ¿vale? y bueno como veis ningún problema para ver la preview o sea lo que contiene un archivo zip o descomprimirlo el problema viene cuando es un archivo RAM la preview no te deja hacerla ¿vale? y si lo selecciono y le digo descomprimir o sea extraer en directorio actual pues pasa lo mismo como veis en la parte de abajo me ha dado un error así que con el explorador propio de los terminales Huawei pues no vamos a poder descomprimir archivos RAM ¿vale? pero tranquilos que en el vídeo os voy a dar una solución venga vámonos ahora con otro explorador de archivos me voy a la pantalla de inicio y me voy aquí en esta carpeta donde tengo ESFIL Explorer bueno pues con ESFIL Explorer Pro ¿vale? que es el el explorador de archivos que usa más gente y que aunque le hayan retirado del projector esta versión la versión negra la versión Pro no tiene ningún tipo de malware ni pica en publicidad ni nada de lo que se dijo ¿vale? pues es un es un explorador de archivos que usa mucha gente vamos a hacer lo mismo si me voy a los archivos ZIP ¿vale? como podéis ver le voy a decir que lo habla con ESZIP Viver que sería el explorador podemos ver rápidamente la preview de los archivos que hay dentro en el RAR vamos a ver si nos deja pues no en el RAR nos da error y pasaría lo mismo al descomprimir ¿vale? al descomprimir no te deja descomprimir el archivo RAR ya que te suelta error no hay manera de hacerlo los archivos ZIP pues lógicamente sí que te deja mira vamos a descomprimir este y veis que el sistema es el mismo simplemente clicáis en los tres puntitos y le dais a extraer A y normalmente es dejar la ruta seleccionada para que te lo metas dentro de la carpeta con el mismo nombre en este caso DocsVarios le damos aquí a extraer de aquí dentro de DocsVarios pues tengo todos los documentos ¿vale? y bueno para comprimir pues simplemente eliges la carpeta vamos a cambiarle el nombre primero porque si no no me va a dejar le voy a poner un 1 a esa ok y a esta le voy a poner un 2 porque si no no me va a dejar porque me va a decir que tiene el mismo nombre ¿vale? venga vamos a comprimir la 1 simplemente clico sobre el archivo o sobre las 2 si elijo 2 se van a comprimir juntos ¿vale? dentro de cada uno en su carpeta pero juntos ¿vale? vamos a hacerlo separado para no olvidarnos mucho y vámonos aquí y simplemente seleccionamos la opción que pone comprimir ¿vale? os lo voy a marcar ya que hace tiempo que no utilizo esto ahí está opción comprimir ¿vale? quitamos esto le damos a la opción y bueno aquí tenemos para elegir entre el formato zip y el formato 7z y como veis siempre respeta el nombre del archivo en este caso la carpeta que le he puesto al número 1 pues me lo va a guardar en un archivo comprimido zip o sea 1.zip o 1.7z y podemos cambiar el nivel de compresión para que no tenga nada de compresión simplemente que sea como una especie de carpeta donde lo guardemos todo una compresión rápida una compresión estándar o la mejor compresión yo normalmente lo dejo en compresión estándar y bueno tenéis la opción de marcando aquí pues ponerle una contraseña para que nadie pueda acceder a la descompresión y a la visualización de ese archivo si no poner la contraseña una vez tengáis esos datos yo aconsejo si no son archivos delicados no poner contraseña ya que después se te suele olvidar y pierdes los archivos y bueno le damos aquí ok y como veis pues simplemente ya me ha creado aquí la carpeta vale le voy a dar a ver con ezzraver y bueno ya me ha creado aquí la carpeta con otra carpeta dentro que se llama 1 y ya la tengo perfectamente comprimida en formato zip vamos a borrar esta última la elimino ok vale y ahora vámonos por ejemplo a solid explorer que es el otro explorador de archivos que más gente utiliza vale yo tengo también la versión de pago le damos a solid explorer vale me voy a buscar la ruta que es documents vámonos a buscarla documents vale y comprimir descomprimir como veis tenemos exactamente lo mismo que la otra carpeta vamos a hacer lo mismo archivo zip como veis se puede previsualizar perfectamente y archivo RAR ostras aquí en solid explorer estamos más avanzados el archivo RAR si que se puede previsualizar ahora vamos a probar la descompresión vale para descomprimir pues nada dos varios los señalo manteniendo presionado me voy de nuevo a los tres puntitos y aquí ya cambia un poco la cosa vale es fácil igual poner extraer para extraer simplemente clicamos aquí en el botón extraer o sea en la sección en donde pone extraer más fácil imposible vale le damos a extraer y como veis aquí me ha marcado el botón de abajo flotante que ya me lo ha extraído no me no me pide confirmación ni si quiero cambiarle el nombre del archivo ni nada me lo traduce me lo extrae tal y como se llama el archivo vamos a dos varios vale voy a desmarcar todo abrimos dos varios y aquí tengo el archivo perfectamente extraído vale vamos a dejarlo vamos a borrarlo para no liar mucho la cosa voy a borrarlo permanentemente venga vámonos al rar a ver si nos da algún problema de descompresión como ha pasado con los otros archivos ya hemos visto que la visualización se puede ver vamos hacia atrás vamos a seleccionarlo manteniendo presionado aquí está vamos a los tres puntitos opción extraer y rápidamente me lo ha extraído me voy aquí dentro perdón me voy dentro y aquí tenemos el archivo extraído vale este rar contiene diferentes archivos comprimidos en formato zip como podéis ver aquí en la previa son archivos comprimidos en zip y si me voy aquí a stickers como veis pues me lo ha descomprimido sin ningún tipo de problema vale así que si sois usuarios de Solid Explorer vale el que para muchos es el mejor explorador de archivos de la actualidad vale por eso tengo yo la versión de pago porque a falta de que ese Feed Explorer no sé como yo me he acostumbrado mucho a ese Feed Explorer y es el que más utilizo voy a ser sincero pero como explorador de archivos tiene muchas mejores funcionalidades este Solid Explorer y como veis pues incluso me soporta el formato rar para descomprimir venga vamos ahora a la compresión de archivos a comprimir archivos vamos a seleccionar el 1 vale y vamos a dar aquí a las 3 puntitos y como lo vamos a comprimir como veis aquí pone archivo ocultar encriptar compartir vía FTP transferir añadir a marcadores que hace directo propiedades pues la opción de compartir es simplemente esta que pone primera archivo vale archivo aquí es como si pusiera comprimir pues nada le damos archivo vale te sale esta nueva pantalla donde te va a respetar el nombre del archivo y donde por defecto tenemos el tipo de compresión seleccionado a ZIP pero bueno clicando en esta rayita podemos cambiar como igualmente tal y como sucedía NSFiles Pro ZIP o 7ZIP vale yo lo dejo en ZIP que es un formato estándar es el que el más común que te vas a encontrar ahora vale rar está quedando en desuso así que ningún problema y bueno la compresión pues le puedes dar ninguna baja buena por defecto alta o ultra si le das ultra pues te va a comprimir lo máximo posible vale lo vamos a dejar en ultra a ver que pasa y lo mismo si queréis proteger por contraseña tienes que clicar aquí la palometa esta y poner contraseña y repetirla para estar seguro vale y bueno asegúrate siempre de poner una contraseña en un archivo ZIP de que te vas a acordar porque si no la vas a liar y vas a joder el invento y aquí hay un archivador hay en exploradores que te da la opción de eliminar lo que has comprimido vale en este caso no vale le voy a dar a crear vale vamos a crear el comprimido ahí lo tenemos uno ZIP y como veis aunque haya hecho un comprimido la carpeta original sigue quedando aquí aquí arriba sigue quedando no la elimina otros exploradores de archivos lo eliminan porque ya lo has comprimido vale o simplemente tú después vas y clicas aquí y le das a eliminar vale porque ya lo tienes ya lo tienes guardado que pasa si le has puesto una contraseña y no te acuerdas pues has perdido estos archivos que ha guardado comprimido para que no te ocupan tanto vale vamos a descomprimir este uno ZIP para dejarlo como estaba simplemente clico mantengo clicado voy a los tres puntitos y le digo extraer vale y lo extrae él directamente vale ya puedo borrar el archivo este uno punto ZIP lo mando para casita borrar permanentemente y bueno ahora lo tenemos tal y como lo teníamos antes este de stickers también lo voy a borrar vale venga permanentemente y vamonos de nuevo al explorador de archivos de Huawei que con este no os he enseñado a comprimir vale para comprimir si pues será lo mismo clic con el archivo uno me voy aquí abajo y le digo comprimir y como veis me dice directorio actual o seleccionar directorio por si quiero comprimirlo en otra parte vale le doy a aceptar en el directorio actual y ya está aquí no me pide nada de nada me lo comprime directamente en ZIP con la compresión que le da absolutamente la real gana y bueno vamos a abrirlo y aquí tenemos la carpeta 1 con todo lo que hay dentro vale esta sería la compresión y si queremos comprimir por los dos juntos pues lo mismo vamos a comprimir los dos vamos a darle aquí a comprimir a ver que pasa a ver si ahora me pide me pide algo directorio actual aceptar comprimiendo me lo comprime en ZIP como le da la real gana vale y en este caso donde está aquí arriba pues me lo ha puesto como donde está no lo veo comprimir descomprimir ZIP vale será este de aquí si será este de aquí me lo ha titulado como la carpeta original donde contiene los dos archivos vale bueno es muy sencillo de utilizar pero no te da ninguna opción como por ejemplo si que te da el explorador de archivo SFile Explorer o te la da el explorador de archivo Solid Explorer que para mi de momento es la mejor opción vale si sois usuarios de SFile Explorer y no queréis cambiar o no queréis comprar la versión de pago de Solid Explorer que sale muy a cuenta cuesta en torno a los 5 euros pero la verdad es que es una gran inversión si eres usuario de Android tiene tablet de smartphone encima es compatible me parece con colección familiar no recuerdo ahora mismo pues bueno es una muy buena opción vale venga vamos a salirnos de aquí y ahora vámonos a la gente que tiene su explorador de archivo favorito vale quiere seguir usándolo como tal pero quiere un descompresor bueno pues para ello nos vamos a ir aquí vamos a ir a Play Store de Google vale y vamos a buscar esta aplicación RAR vale contiene anuncios y compras en la aplicación pero bueno para descomprimir algún RAR que no te descomprime o comprimir que no te sirve tu explorador habitual como es Feed Explorer o el explorador de tu Android pues esta aplicación va de lujo es una aplicación que pesa 6 megas aproximadamente y bueno pues va muy bien vamos a abrirla y bueno es como una especie de explorador de archivos pero orientado a la compresión descompresión de archivos y sobre todo en formato RAR venga vámonos a la carpeta la carpeta documents para seguir haciendo las pruebas nos vamos aquí a documents y comprimir descomprimir y como veis aquí tengo los archivos zip y el archivo RAR aparte de la carpeta 1 y 2 vamos primero a la descompresión vamos a mirar el zip vale entramos y podemos ver la previsualización perfectamente vale o sea que es una cosa que nos deja vamos hacia atrás vámonos al RAR lógicamente si es un es una aplicación que se llama RAR pues te va a dejar ver la previsualización del RAR y ahora vamos a la descompresión venga docs varios zip vale pues simplemente clico aquí vale y aquí en la parte de arriba tenemos varias opciones vale tenemos dos iconos voy a marcarlos aquí para que lo veáis tenemos este icono de aquí este sería para descomprimir vale descomprimir descomprimir vale no quiero seguir poniendo primero descomprimir punto ahí vale y el segundo sería para comprimir vale vamos a ver si no me he equivocado y lo he hecho al revés este sería para opciones de compresión o sea lo he hecho al revés tanto lápiz y tanta hostia vale vamos a hacerlo de nuevo este sería y no me deja hacer por eso he hecho la flechita este sería para descomprimir y este de aquí sería para comprimir vale de ahí el más y de ahí la flechita vale la flechita para arriba es para descomprimir y la flechita y el que tiene el símbolo más es para comprimir vale pues bueno hemos seleccionado primero y le vamos a dar a la opción de descomprimir que es este de acá y te dice opciones de extracción carpeta de destino si no lo tocas se te va a quedar en la misma carpeta que estamos vale si le das al botón examinar pues puedes elegir otra ruta una carpeta que hayas creado tú en la memoria interna o cualquiera de las que tengas o simplemente en la memoria interna en la raíz vale preguntar antes de sobreescribir ¿qué significa esto? esta opción ya te dice si encuentras un archivo igual en la ruta donde tú lo vas a descomprimir pues te va a preguntar oye que hay ya un archivo que se llama así ¿quieres descomprimirlo de todas maneras? y supongo que te dará opciones para cambiarle el nombre o machacar el archivo que ya hay vale sustituir uno por otro vale sobreescribir sin preguntar sería la segunda opción y omitir ficheros existentes esto que significaría la última opción sería que si ya ve que hay un fichero con ese nombre pues ese no lo descomprimiría tenemos después aquí en modo cuadrado vale en la segunda parte en esta parte de acá varias opciones vale opciones como mantener ficheros dañados vale 50 ficheros dañados no los va a borrar los va a dejar sin borrar y no extraer trayectorias vale y bueno por último mostrar ficheros extraídos nada más extraerlos te va a abrir la carpeta donde se encuentran los ficheros que acabas de extraer abajo tenemos las opciones para cancelar guardar opciones ayuda y aceptar vale pues nada lo dejamos tal y como está no tengo que tocar nada y le voy a dar a aceptar y vamos a ver que es lo que pasa me abre el archivo que acaba de descomprimir veo que está aquí todo descomprimido perfectamente mira vamos a ver el del COVID este que he abierto antes donde está informe signal no 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 por aquí no actualización del COVID vamos a abrirlo para que lo veáis lo abrimos con el Adobe y bueno perfectamente descomprimido vale vámonos hacia atrás y aquí tenemos docs varios que es el archivo que acabamos de descomprimir vamos a hacer lo mismo con el RAR voy a bajar esto aún más selecciono y le doy aquí al de la flechita al de mano derecha esto lo dejo como está no hay que tocar nada a no ser que quieras darle al botón examinar para mandarlo a otra carpeta y simplemente le damos aquí abajo vale al botón aceptar a este de acá y ya el mismo te lo va a descomprimir venga borro la flechita le damos al botón aceptar y bueno me ha dado un error creo no no ya está se ha descomprimido me ha dado la notificación de descompresión y aquí tenemos todos los archivos comprimidos en zip vale porque ese RAR es lo que contenía vale si nos vamos aquí a verlo stickers RAR es todos los comprimidos zip que hice para el vídeo de los stickers y bueno aquí tendríamos la carpeta con todo descomprimido vale vamos a vamos a borrarla tanto esta como esta vamos a seleccionar las dos y vamos a eliminarlas como veis tiene más opciones no solo para comprimir y descomprimir y ahora vamos a hacer pues simplemente la prueba de compresión como comprimiríamos los archivos vamos a seleccionar la carpeta uno ahí la tenemos y le vamos a dar a comprimir que es el el icono primero vale el del símbolo más vale más será crear con una una carpeta comprimida borramos esto y le damos aquí al icono más opciones de compresión tenemos opciones generales avanzadas opciones y comentarios vamos tenemos de todo aquí en la aplicación pero en general solo vamos a utilizar esta de general aquí por si queréis cambiarle el nombre de la carpeta en lugar de uno punto rar pues ponerle el que vosotros queráis simplemente tenéis que tenéis que respetar la extensión que hay después del punto vale porque si no os va a dar un error en la conversión y como veis podemos seleccionar entre rar zip y rar 4x vale el que queráis si estáis usando rar o queréis trabajar con rar pues nada lo dejéis en rar y tenemos aquí la opción de establecer contraseña vale lo mismo digo que siempre si le dais aquí establecer contraseña sobre todo acordaros de la contraseña que es muy fácil después que pongáis una contraseña y nos acordéis y bueno aquí tenemos una opción muy muy chula la de eliminar ficheros después de comprimir esa va muy bien vale aunque hay que tener cuidado al usarla eliminar ficheros después de comprimir ¿por qué? porque nada más comprimir el archivo el fichero original lo va a eliminar lo vamos a tener a salvo porque está comprimido pero el otro lo va a eliminar por eso os digo lo de la contraseña y tener cuidadito vale y bueno poner crear archivo sólido que esto exactamente no os voy a engañar no sé lo que es una vez lo tengáis seleccionado vamos a ver que hay en avanzado vale en avanzado podemos seleccionar la compresión lo tenemos por defecto normal tenemos compresión buena la mejor compresión compresión rápida muy rápida o sin compresión yo esto no lo toco lo dejo en compresión normal diccionario de 32 megas aquí hay varias opciones tampoco lo toco y bueno tanto por ciento de registro de recuperación megabytes de tamaño de volumen para después de cada volumen todo eso no lo toco porque como no sé cómo funciona no os voy a engañar lo dejo tal y como está en opciones verificar ficheros comprimidos crear archivos separados usar sumas de control blake 2 mostrar tiempos de compresión y máscara de nombre del archivo tampoco lo toco porque sigo sin tener ni zorra idea de lo que significa vale de lo que sirve cada cosa vale si me informara pues rápidamente me enteraría pero como tampoco soy de trabajar mucho con archivos comprimidos descomprimidos pues no me hace falta y aquí comentarios por si quiere poner un comentario en el fichero comprimido vale ya os digo que estas cosas no las uso simplemente aquí lo dejaríamos en general cambiaríamos el formato si queremos RAR ZIP o RAR 4X y si queríamos cambiarle el nombre o la ruta o establecer una contraseña y una vez lo tengamos vale nada de liarse tocar las otras opciones clicamos aquí en aceptar y ya nos va a crear el archivo comprimido vale vamos a dar a aceptar y ahí tenemos el archivo 1 RAR este de aquí es el archivo que acabamos de crear donde dentro está la carpeta con las imágenes y lo mismo si queréis comprimir varios archivos vale habéis visto que ha borrado la carpeta 1 vale cuidadito ahora vamos a descomprimir aquí el 1 RAR simplemente lo selecciono le doy a la opción de la flechita o sea al icono de aquí al primero este de acá que sería el de descomprimir lo dejo tal y como está vale y le doy aquí al botón aceptar y ahora me ha devuelto ya la carpeta 1 a su sitio y ya puedo coger y este de acá lo voy a borrar y ya está aquí tendríamos ya el tutorial completo de cómo comprimir descomprimir vale y bueno ahora simplemente vamos a hacer una prueba pues comprimiendo varios archivos vale vamos a sacar vamos a comprimir por ejemplo las dos carpetas una dos las seleccionamos e incluso podemos incluir los dos zip esto es igual vale no es que digas si selecciono carpetas son solo carpetas no dentro de puedes seleccionar carpetas puedes seleccionar simplemente archivos sueltos vale no tienen que ser todos del mismo formato puedes seleccionar imágenes con documentos carpetas con archivos zip lo que queráis y ahora simplemente pues le vamos a dar aquí al botón más para hacer la comprensión la vamos a dejar en RAR vale ya que estamos con RAR y bueno el nombre pone comprimir descomprimir pues venga vamos a cambiarlo en esta ocasión vale pero siempre recordar el archivo aparte del punto a la derecha hay que respetarlo vamos a poner aquí prueba prueba vale ya estaría puesto el nombre y muy importante pues mira eliminar ficheros después de comprimir vale le vamos a aceptar ahora tiene más trabajito sale la barra de progreso y ya estaría ahí tenemos el prueba punto RAR donde se me han incluido las dos carpetas y los archivos comprimidos en formato zip si le doy lo vais a ver la carpeta 1 y carpeta 2 y los archivos comprimidos dos varios punto zip imágenes varias punto zip vale y como os he dicho y como hemos marcado ha borrado los archivos originales vale los archivos originales para no tener aquí mucha basura lo ha borrado y lo ha enviado a la papelera vale así que bueno esta aplicación RAR es una aplicación muy pero que muy interesante y ahora pues vamos a hacer lo mismo vamos a seleccionarlo y lo vamos a descomprimir dándole al de la flechita opciones de extracción pues nada lo dejamos tal y como tal y como lo pone aquí vale podemos cambiar aquí la prueba o sea el nombre como veis aquí no tiene no tiene extensión vale esto sería para cambiar la ruta perdón ahí no tenemos nada yo lo dejo en su sitio que queréis cambiar la ruta la cambiáis y bueno simplemente le damos a aceptar y ya se hace la descompresión y te lo deja todo como estaba antes vale vamos hacia atrás ahí tengo la carpeta prueba y dentro tengo las carpetas que antes me había eliminado vale porque las había comprimido y dentro como veis todo está perfectamente respetado vale encontramos todo en su sitio y bueno pues nada pues hasta aquí el video de hoy recordad que tenemos varias opciones para comprimir descomprimir pero bueno una de las mejores opciones las encontramos en el explorador de archivos Solid Explorer me ha gustado mucho su manera de comprimir y descomprimir archivos y la otra manera la segunda manera para mí o incluso podríamos ponerlo en primera posición porque tiene muchas opciones de configuración muchas opciones de extracción y muchas acepta muchos archivos para descompresión vale que esto es una cosa que no he dicho aunque solo acepte para comprimir archivos en formato RAR ZIP o RAR 4X a la hora de descomprimir el programa RAR la aplicación RAR descomprime TAR TAR.gz un ZIP 7 ZIP descomprime prácticamente cualquier cosa así que es un todoterreno de la descompresión y bueno ya si entiendes esas opciones avanzadas que os he explicado que yo no tengo ni zorra idea pues bueno ya es un programa una aplicación que es simplemente la hostia vale es una aplicación muy recomendada y encima pues es como una especie de explorador de archivos aunque ya os digo que yo como explorador de archivos no lo uso ya que prefiero mil veces o el ESFIL Explorer de toda la vida o el Solid Explorer que todavía me tengo que hacer algunas opciones pero bueno cada vez que lo uso pues me gusta más vale y bueno aquí os he marcado aquí os he enseñado todas las opciones disponibles para comprimir descomprimir archivos con tu Android ya sea con tu explorador de archivos nativo de tu terminal Android en este caso pues la prueba la he tenido que hacer con el de Huawei ya que tengo un terminal Huawei no puedo comprobar si el de Samsung o el de Xiaomi es mejor seguramente sí porque este era muy básico y también lo he comprobado con ESFIL Explorer el cual los archivos RAR olvidar no olvidaros no podéis ni comprimir ni descomprimir ni ver su contenido y Solid Explorer que sí que me ha descomprimido perfectamente los archivos ZIP me los ha comprimido en formato ZIP perfectamente y también me ha descomprimido descomprimido perfectamente el archivo en formato .rar y bueno ya para acabar os he mostrado el programa la aplicación en RAR que podéis descargar de manera gratuita desde el Play Store de Google y que bueno que es una aplicación que aunque contenga anuncios y compras en la aplicación como habéis visto a mí no me ha molestado nada ni las compras ni los anuncios he podido hacer todo lo que he querido y bueno pues me ha ido simplemente sensacional ¿vale? aquí lo tenéis las distintas maneras de comprimir descomprimir todo lo que necesitáis saber os lo he dejado en este vídeo y bueno ya sabéis lo que os digo siempre cuando acabo los vídeos si os ha gustado este tutorial tutorial básico para la gran mayoría pero que mucha gente pues se está enterando ahora de cómo hacer estas cosas ¿vale? ya que hay mucha gente que me lo pregunta a diario pues bueno si os ha gustado el vídeo recordad dejar un buen like recordad dejar vuestro comentario muy pero que muy importante y bueno recordad de compartirlo con todos vuestros colegas y nada que nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!